Si se trata de tu vehículo, en ML Center encontrarás todo lo que necesitas. Seguridad, accesorios y la mejor tecnología en audio y video. Láminas de seguridad, alarmas, radios multimedia y todo lo que buscas para tu vehículo está en ML Center. Más de 25 años a la vanguardia. Estamos en Ferrer Serra, 1909 Esquina Inca, teléfono 2402 3423. Visítanos www.ml.com.u Facundo, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, buenas tardes. Un saludo a todo el equipo ahí. ¿Cómo andan por ahí? Todo tranquilo. Por suerte, acá con un poco de lluvia. ¿Ya cómo está el clima en Rumania? Acabo de saber que ayer yo fui, ya aprovechamos a hacer unas tortas fritas que estábamos en Atojo. ¿Qué nivel, eh? Acá se empezó a venir el calorcito y bueno. Pero estos días, hoy también estuvo un poco lluvioso. Pero ya la semana que empieza el calor y ya se empieza a notar la primavera acá. ¿Hace frío generalmente allá? Más allá de que justamente está por llegar el verano, como decís vos, y se vienen los tiempos lindos. ¿Hace frío en Rumania? Y yo tuve la experiencia ahora de este invierno, pero fue histórico, porque dice que nunca ha habido un invierno tan que no ha bajado tanto la temperatura, que no hizo tanto frío, que siempre es muchísima nieve y este año está cambiando todo tanto que dice que no fue un invierno frío. Así que bueno, en parte ligaste. Sí, sí, tuve suerte en eso. Está bien. Facundo, ¿cómo la vienen llevando con el tema del coronavirus allá en Rumania? Y bueno, está complicado, sí. Ya acá en el país, a nivel país, hay más de 13.000 casos, más de 800 muertos. Y bueno, acá en la capital, en Bucarest, donde estoy yo, hay unos 1.300 casos, un poco más. Y esos números, no llegaron a niveles porque cerraron todo rápido, no hay nada. No están todas las fronteras cerradas y demás, aeropuertos, todo cerrado. Vuelos de España, Italia, todo, que hay muchos, está todo cancelado, ¿no? Entonces eso lo hicieron rápido. No son los niveles de Italia, España y demás, pero son bastante escasos, ¿no? Y bueno, acá se ha parado todo a nivel país, escuelas, bueno, el fútbol obviamente. Pero la semana pasada arrancamos a entrenar nosotros en grupos de tres, siguiendo la metodología que estaban a empezar los alemanes, creo. Que arrancaron a entrenar en grupos de tres, cada uno después se lleva la ropa, se baña en su casa. Y bueno, la semana pasada hicimos tres días a la semana en el club y los otros días entrenamos en la casa. Pero nos mandan un programa y para salir a la calle, a entrenar, a correr, que yo salgo acá, que tengo un parque al lado, donde vivo. El parque en sí está cerrado, pero bueno, corro por alrededor del parque. Y nos mandan todos los días el programa. O sea, paramos una semana cuando el 15 de marzo, que fue el entrenamiento grupal que tuvimos. Y después de ahí, estuvimos una semana media de stand-by ahí, que no se sabía qué iba a pasar. Y después ya arrancamos a entrenar y nos hemos parado. Por videoconferencia, tres días a la semana, los otros de lunes a sábado entrenando. Y bueno, es la manera de mantenerse, porque acá la idea es que quieren jugarlo, ¿no? Todos los clubes están de acuerdo que si no se juega es una pérdida muy grande para los clubes. Y bueno, y así están tratando de hacer todo. Supuestamente el 15 de mayo se arrancaba a entrenar grupal. Y los primeros días de junio se retomaría la liga sin público y demás. Pero es difícil, ¿viste? Es lo que quieren hacer, pero bueno, el fútbol ahora ya quedó en un segundo plano. Y si la alerta a nivel país sigue, no se va a jugar. Así que estamos a la espera, seguimos entrenando para estar bien, pero no sabemos mucho más. Facundo, ¿qué precauciones desde el punto de vista sanitario se les pidió a ustedes para llevar adelante los entrenamientos? Bueno, primero que nada, están en el vestuario, son grupos de tres. En distancia, siempre aconsejable la distancia. Cuando llegas al vestuario, solamente puedes entrar a buscar las botas, lo que sea. Y tenés alcohol en gel, tenés guantes, barbijos y demás. Y después ya salís, solamente entrás. Y ya ahora de esta semana creo que ya ni siquiera te dejan entrar. O sea, te llevan los zapatos para dejar en tu auto. Y ya venís vestido de tu casa, con la ropa del club, y te vas. Yo llevo a casa y tenés las precauciones que llevo a casa. Y dejo todo en la puerta y entro derecho a bañarme y ya después pongo todo para lavar, ¿viste? Sí, hay que tener... Decime, decime. Sí, sí, decime. No, que hay que tener esas precauciones, ¿viste? Porque no se sabe. Si bien estamos al aire libre entrenando y lo demás, no se sabe. No ha pasado nada. No sé si todavía se puede ni siquiera hacer eso, pero bueno, algunos clubes lo pidieron permiso y lo están realizando. ¿Siempre entrenás con los mismos compañeros en esos grupos reducidos o van cambiando? No, no, siempre entramos con los mismos. Ese grupo se armaron a medida, no sé por qué, por puesto, no sé. A mí justo me tocó con Andrés Uruguayo, con Facu Mayo que está acá conmigo y otro español. Y nos tocó a los tres del primer día y siempre lo hacemos juntos. Así que, bueno, por eso. Y siempre cuando el otro grupo termina, nosotros estamos llegando. Entonces, ni siquiera con los otros tres que estaban, solamente te cruzaba en el auto, como decir, ni te ves. Entonces, bueno, esa es la manera de mantener la distancia y poder seguir entrenando delante del profesor, ¿no? Y demás. Y todavía nosotros que tuvimos cambio de entrenador, es más, el entrenador quiere... Estuvimos dos días entrenando con él y pasó todo, ¿viste? Entonces, él quiere inculcar su día de juego. Entonces, hacemos videoconferencia. Cuando estamos ahí, él nos va explicando, nos va tirando cómo es juega, además. Y bueno, le damos llevando de esa manera. Y bueno, y con la idea a la espera, ¿no? Porque todos los clubes acá lo quieren jugar por un tema económico, que están todos sufriendo muchísimo. Pues son, bueno, en todos lados, ¿no? Así que depende de los sponsors, que hoy no están. Depende de las entradas, de los socios. Y bueno, hoy no hay nada, ¿viste? Está todo parado. Entonces, el fútbol y yo creo que va a sufrir una crisis muy grande en ese sentido. Pero bueno, en este momento es otra de las prioridades y hay que adaptarse a eso. ¿Cómo es el tema de los test que se les van haciendo por el tema del coronavirus? ¿Qué se les hizo antes de comenzar el entrenamiento? ¿Después? ¿Cada cuánto se les hace? No, solamente te hacen test si presentás síntomas. Si vos tenés algún síntoma de los normales del coronavirus, te lo hacen. Lo han hecho algunos compañeros, han dado todo negativo. Yo, gracias a Dios, no he tenido ningún síntoma ni nada. Pero si llegas a tener un síntoma un día que lo tengas, tenés que comunicarlo y enseguida te hacen los test. Algunos compañeros se lo han hecho y bueno, por ahora han dado todo negativo. Por eso también que prosiguieron a empezar los entrenamientos de esta manera. Claro. Después, por ejemplo, te doy la consulta porque es la información que llega acá de diferentes ligas de Europa. No sé, viste que acá Uruguay generalmente se consume más lo que es la Premier League o España, Italia, algo de la Bundesliga. Y en esas primeras ligas, lo que nosotros podemos ir leyendo, sobre todo en los medios internacionales, es que, por ejemplo, se busca, por supuesto, jugar a puertas cerradas, quizás jugar en una sede sola o en determinados estadios, o sea, que se jugarían en tres, cuatro estadios todos los partidos. O, por ejemplo, también en otros casos se está buscando el hecho de dejar concentrados a los futbolistas mientras que sea la competencia y así, que no se puedan contagiar. ¿Se les ha hablado algo a ustedes? ¿Has escuchado algo de eso allá en Rumania? No, no, o sea, he visto, sí, lo de la Premier, sí que estaban estipulando algunos estadios para poder jugar. Pero acá no, acá, o sea, nos transmitieron eso, que la idea es comenzar el 15 a entrenar los primeros días de junio del campeonato, pero supuestamente iban a ser a puertas cerradas, obviamente. No se puede hacer. Pero tampoco sabemos mucho lo que va a pasar, el deseo de todo, poder jugar. Pero bueno, en Francia, por un él, se paró la liga. Yo hace un mes estaba en Francia y, bueno, hoy la liga se paró y no hay campeonato. Y uno de los compañeros que yo tuve, Junior Zambia, estuvo internado grave. Estuvo en coma inducido varios días y ahora ya salió del hospital. Estaba mejorando. Yo creo que también por ese caso, también la liga francesa decidió dar un punto final y mismo ya el PSG con 12 puntos de diferencia se decidieron las ligas por cómo estaba hasta el momento. Pero yo que sé, hay otras ligas que están más competitivas o más peleadas, que no lo pueden hacer o no lo quieren hacer, porque serían justos para otros equipos y demás. Pero bueno, ahora la espera lo que se resuelva. Cada lunes creo que hay reunión de acá, de la federación. Pero bueno, por ahora es lo que lo han informado a nosotros. Vos comentabas del caso de Junior Zambia, que sí, acá se llegó a los diferentes medios desde Francia. ¿Qué reflexión te deja a vos el hecho de... Porque viste que generalmente se habla, no sé qué es lo que se dice en Europa, por eso también te hago la pregunta, de que sobre todo es más riesgoso para las personas mayores o para personas que tengan alguna otra patología y ahí se puede llegar a complicar con el COVID-19. Pero por ejemplo, vos tenés un compañero que era jugador de fútbol, que entrenan a la par, que debía tener un estado de salud muy bueno y sin embargo, como decías, terminó con un coma inducido. Y sí, mirá, imagínate un gurí de 23 años, joven, atlético, entrena todos los días y yo qué sé, para mí te agarra la hora, viste, me de miedo de la hora boba, digamos, por decirlo de una manera, que te agarra con las defensas bajas, te agarra medio mal y te agarró ese virus y viste, y no importa la edad, no importa nada, y él, porque es deportista y sale en todos lados, ¿no? Pero cuántos casos también hay de gente de entre 20 y 30 años, un poco más, que gente saludable, gente que está bien, que hace deporte o no hace, pero yo creo que no va a caer. Sí, obviamente están más vulnerables la gente mayor por un tema de edad y por un tema de fuerzas y demás, pero yo creo que si te agarra medio bajo en defensa y demás, mirá lo que pasó con un gurí de 23 años, que entrenan todos los días y está bien físicamente y demás. Facundo, ahora estás en el Rapid Bucarest, allá de Rumania, ¿has tenido bastante participación en lo que fue este año, antes de que se parara la actividad justamente en dicho país europeo? Mirá, yo llegué, yo recindo, yo estaba en Montpellier, me quedaban dos años casi de contrato, y yo decidí dar un vuelco a la carrera, porque no estaba teniendo los minutos que deseaba, y ya había una situación que no la podía cambiar, yo estaba haciendo las cosas bien y demás, pero bueno, era una situación extra futbolística que no tiene mucha explicación. ¿Cuál fue esa situación extra futbolística? No, el hecho de que yo voy a préstamo a Montpellier, y un año a préstamo, y a los seis meses ellos van a hacer la opción. Entonces ellos estaban muy contentos conmigo, y yo también, y jugué, y estaba siempre a la orden, si no era titular, entraba en el partido, y imagínate, porque no han esperado un año, y a los seis meses ellos van a hacer la opción de compra. Y después que pasó eso, que yo dije, bueno, ahora soy jugador del club, ahora el lugar es mío, que ya me lo estaba empezando a ganar, pasó lo contrario. Yo no sé, el entrenador siguió siendo el mismo, entonces por eso nadie lo entendía, yo le pedí explicación al presidente y no sabían por qué, pero yo que se eviten el fútbol, hay muchas cosas extra futbolísticas que uno no se entera como jugador, que pasan por afuera de la cancha, y bueno, yo qué sé, capaz que le prometieron algo al entrenador, o, viste, no se sabe. Y ahí empezó a dejarme un pavor en un costado, y bueno, la aguanté hasta cierto momento, y en un momento dije, estaba en el medio, estaba en una situación buena, porque ahí económicamente me servía, la ciudad era bonita, estaba bien en el club, era querido, pero viste, que estaba como que no avanzaba y no retrocedía, había quedado como en el medio, así. Entonces yo quise buscar una alternativa, y bueno, surgieron varias alternativas, y bueno, y una de las que yo decido venir, que Rumania, este equipo es un equipo grande aquí, que está en segunda división ahora, porque lo bajaron a cuarta o a quinta por problemas económicos, pero es el club con más hincha acá de Rumania, es un fanatismo impresionante la gente, es el club de los obreros, tiene muchísima gente, cada partido llena en todas las canchas, le avisan todos los partidos, tiene mucha vidriera el cuadro, y bueno, me prometí a jugar, y que venía como el fichaje de la revelación de la liga, entonces era lo que yo necesitaba, recuperar esa confianza para volver a sentirme importante, que la había perdido un poco en Montpellier, por eso fue que yo decidí venir para acá, bueno, llegué, jugué, llegué un miércoles, el sábado estaba mi primer partido, no sé ni los nombres de los compañeros, y bueno, después jugué varios partidos, vino el clásico con Petrull, ganamos 1 a 0, la cancha llena, muy lindo, y bueno, después tuve una lesión, una lesión rarísima, que nunca me había pasado, que es la Facitis Plantal, se llama, que no tiene mucha, empecé a hacer fisioterapia, estuve casi como un mes, o menos, y quise volver, y me volví a sentir de vuelta, y bueno, tuve que parar, y bueno, este parato también me vino bien, para recuperarme bien, y ponerme bien a punto físicamente, y bueno, ahora la espera, lo que se viene para afrontar, que quedan en sí, queda casi toda la segunda rodada, del campeonato, pero parecía que iban a ser, que van a ser playoff, los primeros 8 juegan un playoff, o sea, son 7 partidos, y ahí se decide, los dos que suben. Vos sabés que esta lesión, que vos estás comentando, que tuviste, rara, de la fase a plantar del pie, la tuvieron 2 jugadores acá, hace muy poco tiempo, de nacional justamente, uno de fútbol, y otro de básquetbol, me refiero a Gabriel Neves, en el fútbol, y en el básquetbol, al español Carlos Cabezas. Sí, es que es una lesión, más para jugadores de básquetbol, más para gente, que está en fricción, con suelo duro, o que corre maratones, y demás, es lo que me decían los médicos acá, y el kinesiólogo, que me trató, pero en el fútbol pasa, y yo venía con dolor, entrené toda la semana con dolor, terminé un partido con dolor, entreno toda la semana, y al siguiente partido, antes de los 45 minutos, por ahí, iban 42, 43, voy a firmarme, para dar un paso, y siento un latigazo, en la planta, el pie, es que no podía apoyar el pie, algo rarísimo, y bueno, y ahí tuve que irse todo, para volver lo más rápido posible, me apuré, porque uno siempre quiere estar a la orden, y bueno, y terminé lesionándome de vuelta, y ahora, por suerte, por suerte, ya con esta parate, me ayudó para recuperarme al 100%. Facundo, ya cumplís 30 años, justamente en el 2020, ¿crees que se aproxima tu regreso nacional? Sí, cumplí, cumplí el 20, en marzo, cumplí los 30, y sí, la idea siempre está, volver a la nacional, bueno, todos los periodos de pase, pero ha sido complicado, porque cuando estaba en Rusia, no me dejaban salir, a préstamo, en Francia, cuando estuvo el interés nacional, recién me habían comprado, tuve interés, por así, también en ese momento, y tuve que decir que no, porque recién me habían comprado, no me iban a dejar ir, y en este momento, yo tengo contrato hasta ahora, hasta el 30 de junio, que no se sabe qué va a pasar, porque si el campeonato dura más que el 30 de junio, si se llega a jugar, tendré que hacer una negociación, una renovación por esos meses, que dure el campeonato, hasta diciembre, no sé, la verdad que ahora estamos todos en una incertidumbre, de lo que va a pasar, pero sí, la idea, sí, la idea, sueño con volver en algún momento, tengo los mejores recuerdos, este, en el club, y bueno, volver al parque, con todo lo que ha crecido y demás, sería algo, algo muy lindo. ¿Qué significó para vos, o qué sentiste internamente, cuando te tocó, por ejemplo, convertir la Peñarol, allá en el año 2012, frente al Arco de la Colombes? Ah, fue una, fue una, fue una de las mejores tardes, de mi vida, este, porque era un partido que estuvimos dos veces abajo, los clásicos siempre eran muy peleados, muy parejos, este, bueno, esos dos clásicos, con el muñeco entrenador, pudimos darle vuelta al resultado las dos veces, tanto en la apertura, como en clausura, y bueno, justo ahí se dio una jugada muy extraña, yo ni siquiera estaba entrando al área, se lesiona Jackson Viera, en esa jugada anterior, que se lesiona la rodilla, entonces yo entro al área, no me marca nadie, no me esperaba nadie, no me esperaba nadie, y bueno, el Hancur la peina en el primer palo notable, y yo entro solo en el segundo palo, y bueno, la verdad que fue muy lindo, aparte ese partido, me reconocen como el mejor jugador de ese clásico, y la verdad que son los partidos que más me gustaban jugar, y que uno esperaba todo el año, y bueno, eso es como un sueño cumplido. ¿Te gustaría volver a jugar, por ejemplo, con el Morro García en Nacional, que fue compañero tuyo en las juveniles del Tricolor, en la categoría 90? ¿Soñás con un regreso también de él al conjunto Tricolor, que es tan querido por la hinchada? Sí, sí, él tiene que volver, lo conozco de chico, de Zeta de Visión, ella estaba antes, hemos vivido muchísimas cosas juntos, él tuvo un pasaje, bueno, cuando se fue la primera que estábamos nosotros, del año 2010, que salimos campeones, la rompió, bueno, ahí tuvo el pase, se fue, después volvió, y bueno, hay una nota que escuché hace poco de él, que quiere sacarse esa espina de remediar, que haya venido mal, o que no le fue bien, o como él quería, pero demostró en Argentina, que es una liga competitiva, ser el capitán de un equipo, y hacer goles, a lo grande, a todo, la verdad que sí, ojalá, ojalá se dé, hay varios, hay varios de esa generación que estaría bueno, Mauri Pereira, Coate, hicimos una generación muy linda, que por suerte, gracias a Dios, llegamos mucho a jugar en primera, y bueno, lo conoramos con ese año, que salimos campeones, casi todos juntos, de salir una generación. Más allá de, bueno, de este deseo tuyo, de volver a Nacional, en algún momento, al Parque Central, que ahora está totalmente diferente, a lo que era cuando vos jugabas, ¿hubo algún contacto de Nacional contigo, en los últimos años, en los últimos periodos de pases? ¿Se había mencionado ahí, bueno, en este último periodo de pases, por ejemplo, Nacional trajo a Claudio Jacob, como un jugador número 5, ahí, bueno, ahí había rondado tu nombre sobre la mesa, pero realmente, Nacional se comunicó contigo, en estos últimos años? Sí, 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 se ha comunicado siempre, tanto la otra directiva, como esta también, he estado en contacto, en varias ocasiones, en varias ocasiones, bueno, más que nada, los periodos de pases, y más que nada, también para preguntarme la situación, y lo que yo quería hacer también, ¿no? Y hemos hablado, y he hablado con Alonso, y he hablado con Balbi, con la directiva anterior también, pero fue un momento diferente, mismo cuando yo rescindo Montpellier, ya Nacional ya estaba cerrado, porque muchos mercados estaban cerrados, cuando yo he decidido dejar de esos dos o tres meses que eran de campeonato, y he decidido rescindir, ¿viste? Entonces, había, estaban pocas ligas de Israel, yo qué sé, Chipre estaba abierto, que tuve chances para ir, de segunda a España también, tuve Cádiz ahí, muy cerca, este, pero vine para acá, bueno, porque fue una decisión personal, primero que nada, porque necesitaba ese, esa motivación, sentíme importante, que era lo que me daban acá, este, no llegar a ganar, o sea, no es que no llegara, iba a jugar, o sea, a ver si me explico, eh, me prometieron eso, y como venía de Liga 1, a segunda Rumanía, un cambio muy grande, ¿no? Este, entonces fue un, fue un deseo mío, y bueno, era hacer unos pasos para atrás, para volver al frente de vuelta, retomar esa confianza, con la que había llevado a Montpellier, este, y bueno, eh, siempre hubo el contacto, como te decía, pero bueno, no se ha dado, no se ha concretado, por una cosa o la otra, pero el deseo siempre está, ya hace ocho años que estoy, que estoy afuera, este, el deseo mío siempre está, de volver al parque, que ya es otra cosa, ¿no? Ester, totalmente, eh, bueno, y con los CEP también, ¿no? Sí, sí, he visto que, está muy cambiado, muchísimas canchas más, sí, muchísimas canchas más de entrenamiento, este, la verdad que, que es muy bueno. ¿Cuál fue la, la vez que estuviste más cerca, que vos viste realmente la posibilidad de, de llegar en este último tiempo, y te pones, a ver, ¿cuánto te queda de contrato ahora, eh, ahí en el Rapide, de Bucarest, y si te pones un, un, un tope, digamos, yo quiero volver, eh, antes de, de tal año, o antes de cumplir tal edad? Y cerca, bueno, cuando estaba Montpellier, pero también, no, no, también una cosa era el deseo mío, otra cosa también era lo que el club, eh, recién me habían, me habían hecho la compra, hacía unos meses, y, y no me iban a dejar ir a préstamo, entonces, también, uno lo desea, lo quiere, pero a veces no, 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 no depende de uno, este, y queda otra cosa, me preguntaste, perdón, que. ¿Hasta cuándo tenés contrato ahí, más allá de, bueno, todo este tema, y ver si se van a renovar o no los contratos, pero, ¿hasta cuándo firmaste? Claro, no, yo firmé un contrato corto, como te decía, fue una, una cosa rápida, que me daban todas las facilidades, eh, firmé hasta ahora, hasta junio, firmé nueve meses de contrato, cosa que no es algo, no es algo muy normal, pero me acomodaban todas las facilidades, y demás, los otros cuadros que tenía de primera, y demás, mismo acá Rumania, los cuadros importantes, que estaban en primera, pero me quería hacer cuatro años de contrato, y yo no quería esa, esa barbaridad de contrato, porque mi idea siempre era volver a, 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 a Nacional, a Uruguay, con, con nada bien, con, eh, vigente, y bueno, este, no, no te digo nada, a, por no ponerme en compromiso, pero, eh, seguramente sea pronto. Eh, dentro de las posibilidades que tuviste, eh, solo los sondeos, o, fueron para venir a Nacional en nuestro medio, o hubo algún equipo más, porque acá, en los últimos pedidos de pases, se te nombró con posibilidades para ir a otros equipos. Sí, eh, bueno, mi empresario me, me, me comentó también de otros clubes interesados, aparte de, de, de Nacional, que tenían mucho interés, mismo había salido Defensor, y creo, y el Torque, que se estaba rearmando, este, pero fueron, fueron contactos con él, yo nunca me enteré de nada, y más, yo lo vi, lo vi en la prensa, ni siquiera, ni siquiera Pablo me lo comentó, pero, viste, no fue algo tampoco, que me dijo, mirá, ahí está Ferta, y me lo comentó, y me preguntó, qué le parecía, y bueno, está, pero después, no, 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 no llegamos, no, no avanzamos la negociación, porque mi idea es volver a Nacional. Facundo, la última, y te despido, si hoy o mañana se interesara Peñarol en vos, ¿vendrías a jugar al conjunto a Uri Negro? ¿no? No, 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 eso, eso jamás, este, no, porque soy hincha nacional, me crié nacional, este, desde los 15, 14 años que estoy ahí, desde la casa, pasé todas las juveniles, este, jamás, jamás, una cosa así, porque, respeto a lo que le han hecho, no, no tengo nada para decir, pero yo me crié en el club, y, y bueno, este, yo soy así, y no, no lo haría. Perfecto, la última, estás con Facundo Mayo, allá en el Rápido Ucares, cómo te llevas con él, y bueno, cómo, cómo le estás yendo allá en Rumania. Sí, 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 estoy con el Facundo, acá, somos dos uruguayos, y los dos nos llevamos igual, pero bien de bien, sí, le está yendo muy bien, ella hace un poco más que está, este, le está yendo muy bien, y bueno, es un gran central que, que estuvo jugando allá en Liverpool, en Torque, este, y llegó a otro equipo, primero llegó al Dinamo, y bueno, después, ahora está en el Rápido, este, le está yendo muy bien, y bueno, nos llevamos muy bien, estamos muy cerca, y este, bueno, esperemos, si se llega a jugar, poder lograr el objetivo, que es el ascenso, que también a lo, a lo que vinimos, ¿no? Bueno, Facundo, te mando un fuerte abrazo, te agradezco por la gentileza, por esta nota, y por estos minutos, y esperemos estar en contacto nuevamente a la brevedad. No, por favor, un saludo a todos, y muchas gracias por, por acordarse, y bueno, a pasar este momento, que aunque estemos pasando mal, bueno, siempre sacarle, lo, algo positivo, si es que tiene algo positivo, y tratar de valorar las cosas mucho más, este, y a seguir cuidándose, un poco, un esfuerzo más, que si Dios quiere, todo esto va a pasar.